Ustedes que nos hacen compañía cada fin de semana y estamos con él que estaba pensando recién, digo, qué palabra utilizar para presentarte Guillermo Vido por sobre todas las cosas, el aplauso y pensaba historia, pensaba autoría, pensaba lindas canciones, pensaba escenarios en todo el país, pensaba todo lo que es la historia de tu carrera y lo que vamos a vivir en este momento. Así que Guillermo, bienvenido a Pasión. Muchas gracias Marcelita, estás muy linda. Gracias, muchas gracias. Vamos a empezar por lo importante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Vos cómo estás? Bien, muy lindo también, mirame. Estás muy lindo, estás muy lindo. Bien, recién llegado, llegué a la Argentina y me agarré dengue, pero bueno, ya estoy recuperando. La vida misma, que es lo que estamos... Recuperando, recuperando. Sí, padeciendo. Y bueno, preparando shows para hacer en Buenos Aires. Voy a estar el 20 de abril, que es mi cumpleaños. ¡Ay, qué bueno! En Café La Humedad. De ahí arrancamos con la banda. Un Ariano Guerrero, ¿no? ¿20 de abril o Taurino? Bueno, estoy en Cúspide, pero siempre me dije de Aries. De Aries, Guerrero entonces, Guerrero. Sí, va al frente, me gusta. Marte. Marte, va, sí, marca ahí. Sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, me encantaría arrancar este recorrido junto a toda la gente que está del otro lado. Empezando un poco a hablar, obviamente, de tu música y de tus canciones. Pero una canción que de repente vos digas, me dio un amor, ¿entendés? Esta canción me dio un amor, esta canción tiene que ver con este sentimiento tan lindo y tan bello, ¿no? Que puede ser desde una persona, puede ser una historia, puede ser un pariente, no sé, lo que a vos te haya sucedido. Bueno, mirá, hay una canción que es de Yagres y García, que conocí en México. La canción la conocí en México. Sí. Me gusta esa canción, es de argentinos y qué sé yo. Entonces, me hizo acordar a una historia de amor que yo había vivido enseguida, ni bien la escuché. Pero un amor lindo, ¿viste? Un amor sano. A veces los cantantes melódicos cantamos puñales y qué sé yo. Sí. Pero no, en este caso me hizo acordar a esa historia y bueno, porque es como que cuando la conocí, yo vi un arcoiris. Viste, se me abrió el cielo, me salió un arcoiris. Qué lindo. Y el tema se llama justamente Un arcoiris en el alma. Ay, quiero escucharlo ahora. Dale, vamos. Dale. 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 Parece que el amor golpeó a mi puerta, llegó sin avisar de madrugada y renacieron tantas Las cosas muertas, que mueren cuando no nos pasa nada. Parece que conoce mis secretos. Me veo dibujado en su mirada, su cuerpo es como un viaje a la ternura, que quiero recorrer cada mañana. Es como el corazón de los poetas, que sienten el latir de las palabras. Y la revolución es su sonrisa, que cambia las miserias cotidianas. Por todo el corazón, que no, porque tiene un arcoiris en el alma. Durmiéndose en mi pecho, emprende vuelo, por todo el territorio de mi cama. Desnuda se parece al infinito Y tiene un arco iris en el alma Es como el corazón de los poetas Que sienten el latir de las palabras Desnuda se parece al infinito Y tiene un arco iris en el alma Es como el corazón de los poetas Que sienten el latir de las palabras Parece que el amor golpeó a mi puerta Llegó sin avisar Como hace siempre, ¿no? De madrugada De madrugada Qué lindo Hermosa esa sensación Qué espejo, te enamoraste, pero de primera Vista, porque si te generó todo eso, lo que es la letra de la canción, qué belleza Como ahora, como ahora, me estoy enamorado, no sabés ¿Estás enamorado? Estoy al salto por un bizcocho Estoy, sí, enamoradísimo Pero un galo a Fede Oh, la Fede, para presentar Tenemos que presentar a Fede Porque nosotros venimos charlando con Fede antes del aire ¿Cómo andás, Fede? Bienvenido Bienvenido Qué lindo volver a encontrarnos Sí, lo tengo harto En la banda estoy todo el día hablando de ella ¿En serio? Sí, sí, estoy como un chico ¿En serio? Pero yo no sé, me estás hablando de en serio o chiste, ¿no? No, en serio te lo digo Ay, contame la historia un poquito Y bueno ¿Dónde la conociste? La historia es un poco ¿Cómo se conocieron? Hace mucho tiempo nos conocimos Y nos dejamos Sí Y hace dos años nos volvimos a encontrar Empezamos a escondidas Porque bueno ¿Viste cómo es? Había que arreglar otras cositas Había que arreglar otras cosas Y después, bueno ¿Qué historia? Las cosas se arreglaron Y me di cuenta que estoy absolutamente enamorado Que la adoro Se llama Clara Clara, le mandamos un beso muy grande Un beso enorme Clarita, mi amor Ay, qué amor, qué lindo Y bueno Los dos Creo que ellas también, ¿viste? Clarita Si no, mándanos una señal Sí, sí, sí Si no vengo la próxima, ¿viste? Y la próxima No, vamos de a poco Paso a paso Vamos paso a paso Qué linda canción Y estaba pensando también Digo, alguna canción ¿Viste? Yo soy, en este momento Me gusta porque tengo la posibilidad De pedirles temas De alguna manera ¿Alguna canción Que hayas podido grabar Pero que no sea tuya, por ejemplo? Claro ¿Cuál? ¿Tenemos Fede alguna por ahí? ¿Sí? Ah, claro Sí, una canción, bueno Es una canción De todas las visitadas En la web Esa es la más La que está en top ¿En serio? Es un tema de un gran amigo De Ignacio Copani Mirá Sí Me acuerdo que me lo pasó En un cumpleaños De él ¿Te dijo este tema Para vos? Sí Me dice, mirá Me pidieron que hiciera algo Para vos en la compañía Y escribí esto Y dije, guau ¿Viste? Yo por ahí En realidad En ese disco Quería que saliera Un arco iris en el alma Y bueno En la compañía Me convencieron Por el tema de Ignacio Claro Que bueno Fue una explosión Sí, sí Sigue siéndolo Bueno, queremos saber todos ¿Cuál es el tema? Entonces El tema es Sobre tu piel Ah, qué título Ojo Sobre tu piel Para todos ustedes Entonces Dale, vamos Cuando quieras Sobre tu piel Puse mi caricia mejor Puse mi ilusión También Sobre tu piel Hice la más dulce canción Hice de tu amor Mi ley Sobre tu piel Castillos levanté Donde yo era el rey Y ahora ¿Quién usa mi corona? Quien comparte tu amanecer Quien enciende el amor ahora Con el fuego sobre tu piel Y tal vez estarás tan sola Recordando hasta enloquecer Tratarás de encontrarme ahora Por la huella que yo dejé Sobre tu piel Sobre tu piel Sobre tu piel Quise hacer la piel de los dos Pero nunca lo logré Sobre tu piel Una sombra Una sombra nos envolvió Y nos escondió el querer Sobre tu piel Castillos levanté Donde yo era el rey Y ahora ¿Quién usa mi corona? ¿Quién comparte tu amanecer? ¿Quién enciende el amor ahora? Con el fuego sobre tu piel Y tal vez estarás tan sola Recordando hasta enloquecer Tratarás de encontrarme ahora Por la huella que yo dejé Sobre tu piel Hermosa canción De Ignacio Román Sobre tu piel ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa canción! ¡Qué lindo! Estaba pensando ¿Se las cantás a Clara? Sí No, esta no Porque esta es de despedida No, a Clara la escribí canciones ¿La escribiste una? Sí, pero todavía no las puedo cantar Porque van a salir en mi próximo trabajo ¿Ves qué fe de tener que volver? ¿Ves Federico? Tienen que volver para presentar Los temas nuevos Entonces también ¡Qué lindas canciones! ¡Ido! ¡Qué hermosas! ¡Qué letras! Y sí, escribí ¿Siguen siendo tan vigentes Como la primera vez Que uno las ha escuchado? Todos estos temas Sí, yo lo siento eso En vivo Cuando estoy trabajando Porque bueno Los pide la gente ¿Viste? Y además Es como que son canciones Que tienen una energía Que no te cansás de cantarlas No, para nada Hay temas que a veces Yo digo que las canciones Son como las relaciones Como el amor Como la amistad Claro Si no hay onda No continúan Yo creo que el artista Creo que el cantante En este caso Creo que si no hay onda Con la canción La deja afuera Y trata de ¿Viste? Capaz la gente Espere que la cante Y no, no pasa nada Pero es ¿Viste? A veces Sí, bueno Eso es producto Antes por ejemplo Teníamos que hacer Un disco por año Es verdad Tenés razón Es verdad Los discos Al principio Diez temas El long play Quince ¿Viste? Es verdad Entonces nos pedían Teníamos el tema De difusión El segundo tema Y dos o tres temas Más que iban ahí Pero los demás Eran como que los poníamos Porque había que ponerlos Claro, tal cual Entonces Pero a veces sí De ese montón de suplentes Surgía algún tema Y de todos estos temas Que estamos hablando Digo, en los cruceros ¿Cuál es el más pedido? Por ejemplo ¿Piden la cosa más romántica? ¿La gente quiere en el crucero Hacer una cosa más ¿Viste? Con no sé Con quien falla Una cosa más chiquita Más íntima ¿O quiere más arriba? ¿Cómo es la onda? Bueno, los cruceros Es muy especial Porque Cuando hago el teatro Bueno, hago mis temas Claro Las canciones más conocidas ¿Cuál es tu participación Dentro del show? O sea, para la gente Que nosotros no sabemos Cómo es el show ¿Vos vas y tenés un show musical O participás de otro show? No, no Yo hago mi espectáculo En el teatro Las dos funciones Bien Porque una es ocho y media Y la otra a las diez y media Ajá Pues no entra toda la gente Sino en el teatro Claro Son los turnos de escena ¿Viste? Ah, perfecto Y yo digo en el teatro Cuando hago la primera función Digo, este es el turno Que a mí me gusta No, los que vienen después Y a nosotros les digo lo mismo Claro Y bueno, ahí hago mi show ¿Y cuál es el más pedido? Mirá, no sé si es el más pedido Pero representa ese tema Un poco lo que pasa en el barco Porque es un barco de bandera italiana ¿No? Y a veces no son todos argentinos Sobre todo en las travesías Hay muchos italianos Entonces me tengo que aprender Un temita en italiano ¿Viste? Bien pronunciado Porque viste que hablamos Por supuesto Por la situación en sí Claro Y bueno, se me ocurrió Y bueno, se me ocurrió una canción Que se llama El Mondo Que también la grabó Sergio Darma Castellano Y es un tema hermoso Y es representativo Eso enseguida Viste La gente como que se Paran la orejita Porque son temas muy populares para ellos Ay, quiero escucharlo Dale Dale, sí Dale Me encanta No Stanote amore Non ho più pensato a te Yo perdongo gli occhi Per guardar intorno a me Intorno a me Giraba il mondo Come sempre Gira il mondo Gira Nel espacio Senza fine Con gli amori Appena nati Con gli amori Già finiti Con la gioia E col dolore Della gente Come me Il mondo Soltanto adesso Io ti guardo Nel tuo silencio Io mi perdo E sono niente Accanto a te E sono niente Accanto a te Verrai No Stanote amore Non ho più pensato a te Io perdongo gli occhi Per guardar intorno a me Intorno a me Giraba il mondo Come sempre Come sempre Gira il mondo Gira il mondo Nel espacio Senza fine Con gli amori Appena nati Con gli amori Già finiti Con la gioia E col dolore E col dolore Della gente Come me Il mondo Soltanto adesso Io ti guardo Nel tuo silencio Sempre il giorno E il giorno No verrai Bravo, bravo, bravo Como los italianos Bravissimo, bravissimo Guillermo Guido Grazie, grazie Grazie Bravo Porque bravo Es bueno Y no, como sería entonces No, no, es bueno Es bravo, bravo Bravo, bravo Nosotros decimos bravo Para nosotros bravo Es otra cosa Bravo, un tipo bravo El papel de las palmas Viste Como bravo Como el arengar Buena onda Como que es Qué bueno que estuvo Por eso lo sacamos de ellos No sé, claro Mayo no parlo pivo El italiano Yo solo dimenticato El paquete de cigaretos En la mia cabina Y eso es lo único Que se decía Menos mal que me dijiste Me voy a aprender Ay, es lo único Pero me dijiste Me voy a aprender Un tema en italiano Hablas de bien No, no hablo bien Bueno, está bien Para nosotros Tanta la costumbre Estar con los tanos Viste Todos los oficiales Son italianos Claro, claro Sí Qué bien Ay, qué lindo Qué lindo cantarle el amor ¿No? Porque digo, es lindo Yo te escucho y digo Pienso en la gente Que está en casa Disfrutándolo de este show Y siempre digo Las canciones nos representan En un montón de situaciones Desde el encuentro Al amor Desde la pareja Desde el desencuentro También esos temas Que te, como decías vos Que te quedan, viste Guardados en el medio Del corazón Con dolor Que sufriste, viste Pero bueno Son todos temas preciosos La verdad Cantándole al amor Siempre tenés a quien cantarle Sí, es verdad Porque en algún momento De la vida El tipo te atrapa Viste Te hace así Tenés razón Entonces siempre Siempre hay Y si no es en ese momento Hay gente que viene Y recuerda cosas Tal cual A mí me ha dado Muchas satisfacciones Qué bueno Muchas, muchas Bueno, qué lindo entonces ¿Qué tema No puede faltar en tu show? Porque hasta ahora Son todos los que fueron Este, ¿no? ¿Este? Hablando de amores De amores difíciles Difíciles ¿Sufriste mucho en el amor? Y que no El amor Cuando vos te enamoras Sí Tienes que estar dispuesto A sufrir Porque el amor Qué duro, chico No, no, es verdad El amor no es solo Tremendo El amor no es solo El que sufre El que sufre, sufre Y uno se siente tan identificado Bueno, escuchemos este tema Y este se llama Y este se llama Te voy a perdonar Ah, bueno Tranqui, arranca entonces Dale, vamos Te voy a perdonar Y a partir de este momento No, no digas nada Y escúchame muy bien Que no voy a perdonar Que no voy a permitirle a ti Otra jugada Te voy a perdonar Y no es una amenaza No, sino advertencia No, sino advertencia Te tienes que cuidar Pues no puedes tropezar dos veces Con la misma piedra Yo te voy a perdonar Por única vez Y mira que no es fácil Sabiendo que has estado En brazos de otro Siendo mi mujer Y yo te voy a perdonar Aunque en tu cuerpo guardes La locura de otro amor Y yo te voy a perdonar Aunque me vuelva loco Cuando piense que él te amó Yo te voy a perdonar Yo te voy a perdonar Ojo Por única vez Por única vez O dos o tres veces No, no, tres veces No, no te perdono nunca No es lo mismo, viste Dos o tres veces No vamos a entrar a sufrir Cambiamos el final del tema Pero continúa, continúa, por favor Por única vez Te voy a perdonar Y bueno, sí Y está bien Está muy bien Dicen que hay que perdonar Que hay que aprender a perdonar No es sencillo, viste No es sencillo Cuando te han lastimado No es sencillo Pero es importante saber también Transcurrir el tiempo en la vida Y poder aprender a perdonar al otro Por uno mismo Por uno mismo Hace bien saber perdonar Mirá, y esta es la prueba, Fede Esta es la versión original Ah, esta es la Está en el mismo tono, viste Claro Sigo cantando los mismos tonos Cuando tenía 20 años Cantando Después Los talles han cambiado Es la experiencia, querido Es el paso del tiempo Que nos da la experiencia Estamos bárbaros No, no, Fede Vos Todo a Fede le preguntamos Pero este joven Claro, claro ¿Qué tema? Para ir despidiéndonos Para ir despidiéndonos De verdad te quiero decir Primero muchísimas gracias Por este momento De verdad, gracias Por regalarnos tu música Tu cariño Tu Parte de tu historia también Tus anécdotas De verdad Un beso grande para Clara Para todos tus fans Que están ahí del otro lado Todos tus seguidores Y gracias Fede También por acompañarnos Otro año más ¿Qué tema Marcó tu carrera? Con este tema Ya nos despedimos ¿Qué tema es el que la gente Dice que lo cante? Que lo cante Que lo cante Guillermo Que lo cante Y bueno Empiezan 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 a mitad Claro, porque es así Viste, decís que lo cante Porque si termina el programa Me lo tengo que poner En el equipo Sí, a mitad de show Empiezan Yo le digo Es el último tema Así que esperen Y estamos todos Lo va a cantar Lo va a cantar Sí, sí Bueno Este El tema así Que me caracter Que me representa Por decirlo de alguna manera Es un tema de Billy Joel Que tradujo al castellano Víctor Manuel Y que la primera versión La hizo su mujer Ana Belén Ay Grosos Todos grosos Sí Grosísimos Yo lo hice muy conocido En la Argentina Y sigo cantándolo Para cerrar los shows En todas partes Bienvenido sea entonces Y gracias por estar con nosotros No, gracias Gracias Esta es la historia De un sábado De no importa qué mes Y de un hombre sentado Alteano De no importa qué viejo café Toma el vaso Y le tiemblan las manos Apestando entre humo y sudor Y se aferra a su tabla De náufrago Volviendo a su eterna canción Vamos Fede Cada vez que el espejo de la pared Le devuelve más joven la piel Se le encienden los ojos Y su niñez Viene a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con babas Que le recuerdan quién fue El más joven talento al piano Vencido por una mujer Ella siempre temió echar raíces Que pudieran sus alas cortar Y en la jaula metida La vida se le iba Y quiso sus fuerzas probar No lamenta que dé malos pasos Aunque nunca desea su mal Pero a veces con furia golpea el piano Y hay algunos que le han visto llorar Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche Que tu canción Sabe a derrota y a hiel Hay un hombre sentado al piano La emoción empapada en sudor Y una voz que le grita Pareces cansado Y aún no ha salido ni el sol El micrófono huele a cerveza Y el calor se podría cortar Solitarios y oscuros Solitarios y oscuros Buscando pareja Y apurándose un sábado más Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche Que tu canción Sabe a derrota y a hiel Sabe a derrota y a hiel Gracias Fede